Ya me canso de llorar y no amanecer Y ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Ya agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de mis penas Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerzas que estoy muriendo por irla a buscar Ni agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!